Música Y no es una nociedad, depende de nuestra propiedad Porque todos la necesitamos, lo ocupa el niño El ama de casa para lavar, al cario pa'l baño y para tomar El pobre en el viejo pues no hay edad El agua es de todos, pues que caray, el agua es de todos, pues que caray Me baño, gordo No, gordo, no hay agua Ah, pero va a haber Gracias, en todos sus términos Quiero pedir al diputador número uno Conocerca con la ministra Juan de Tafosa Conocer al piebo de todos los que regulan El procedimiento de la diputación Votos a favor Votos a contra Bien, votos a contra Votos a contra Votos a contra ¡Democracia! 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 Música ¡Sí, me encanta! ¡Sí, me encanta! ¡Sí, me encanta! Y lo ocupa nuestra ciudad Y no es una necedad Depende de nuestra propiedad Porque todos la necesitamos, lo ocupa el niño El ama de casa para lavar Agario pa'l baño y para tomar El joven, el viejo, pues no hay edad El agua es de todos los bosques, caray El agua es de todos los bosques, caray ¡Me baño, gordo! ¡No, gordo, no hay agua! ¡Ah, pero va a haber! No debe tener color Mucho menos sabor ni olor Transparencia dijo el doctor Mirar, una cosa Es un preámbulo Esto que ocurre aquí en Alcázar Que están intentando hacer con la privatización Del agua Es algo que por desgracia está ocurriendo En muchos sitios Independientemente del color Del partido Que lo sepáis todos Entonces tiene que ser un clamor popular Estemos quienes estemos Porque no dudéis que si esto fuera El partido el que lo intentara hacer el otro Los que están agazapados ahí dentro Estarían aquí con nosotros ahora mismo Vamos a ver Esto, por desgracia, es tan importante Lo que está ocurriendo Que ocurre en muchos sitios Y sentimos Ahora estos días nos están apoyando Aquí a todos los ciudadanos de Alcázar Muchos ciudadanos De otras poblaciones Que han sufrido Y otros están sufriendo Y otros van a sufrir El acoso de los mercados El acoso del dinero Y un modelo Un modelo neoliberal Que es lo que hay en el trasfondo Que aquí lo vemos Lo estamos sufriendo localmente Pero esto es algo Que está sucediendo en muchos sitios De hecho Como ayer hablamos De esa iniciativa Que hay una iniciativa popular A nivel europeo Que ha presentado dos millones de firmas Para que el agua Como decíamos ayer No sea privada Y no sea un objeto de mercadeo Que el agua es un bien humano Y es un derecho esencial De todas las personas Y después del agua Cuando lo consigamos Que sea un derecho humano Porque el agua es de todos Y en Alcázar Han pinchado un hueso Que el agua Tiene mucha historia Pero después del agua Puede ser que venga la energía Que también es importante Así que Esto es una lucha Muy importante Es el agua En otro la energía En otro son los servicios públicos Pero en definitiva Es una lucha Por nuestra dignidad Por la dignidad de los pueblos Este es el fondo Bueno Y ahora Yo creo que me he pasado De preámbulo ¿No? Bueno Vamos a ver Como siempre Os quiero decir Con esta broma Que la gente Que está Los compañeros Y compañeras Que están arriba También hace bromas Y cantan Algunas veces Algunos dicen ¿Cómo están? Están muy enfadados Y que no Están testados Hablan y cantan La Jota del agua O sea que eso es importante La tranquilidad Y mantenernos Y mantenernos firmes El agua es de todos Pues que caray El agua es de todos Pues que caray Sabrosa Sabrosa Porque en la boda Necesitamos los superniños En la madre casa Para lavar A diario Para el baño Y para tomar El joven El viejo ¡Vamos a la gente! ¡Se ve gente! ¡Se ve gente! ¡Se ve gente! El agua no se rende 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 El agua no se rende